Estas vacaciones de verano llega a México la cuarta edición del Rock Camp, el primer campamento de música en donde niños y jóvenes tendrán la oportunidad de aprender música o perfeccionar su técnica bajo la batuta de destacados profesores. Rock Camp es un campamento que combina actividades tradicionales con cuatro horas de música al día, cuando digo actividades tradicionales me refiero a todas las actividades que hacemos en un campamento normal como juegos de integración, juegos al aire libre, fogatas, juegos extremos con cuatro horas de música al día. Estas cuatro horas de música lo que hacen nuestros chicos es toman clase obviamente, hacen ensambles, hacen prácticas guiadas y vemos también algo de historia de la música. Los maestros de Rock Camp son músicos profesionales que tocan en una banda que se llama Fuchsia, han tocado escenarios en Europa, en Estados Unidos, aquí en México y eso les da un background muy interesante para nuestros chicos y sobre todo la pasión que ellos sienten por lo que tocan y por la música que hacen es la pasión con la que le enseñan a nuestros niños y esa es realmente la magia y la clave del campamento. Mira, tenemos alimento, tres comidas buffet, tipo buffet, tenemos snacks, tenemos un paramédico las 24 horas del día, un monitor por cada seis campers, tenemos también un auto disponible en caso de accidente y bueno las clases de música y las actividades extremas y todos los juegos. Obviamente las cabañas se dividen por edades y por sexos y también los monitores que tenemos si es un grupo de niños es monitor niño, si son un grupo de niñas monitor niña. La seguridad es muy importante también para nosotros, tenemos un guardia las 24 horas del día, nadie entra ni sale del campamento si no lo autorizamos nosotros, hay circuito cerrado y también somos un campamento, el único en México con este formato, parte de la Asociación Mexicana de Campamentos y yo creo que eso es un plus porque estamos regulados, seguimos lineamientos. Las fechas de rock camp este año son del 22 al 28 de julio, las edades son de 8 a 16 años, ya es una experiencia enriquecedora para los chavos y aparte que les marca a lo largo de su crecimiento porque amar un instrumento y aprender a tocarlo es algo que llevas de por vida. Con información de Jimena Orozco e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.